es así el 4 se remonta a qué época el 4 viene de los árabes los árabes dan esa vuelta de esos 800 años que estuvieron en españa en españa los moros ahí llegan los laudes llega la guitarra se dice que primero fue cuatro cuerdas después cinco seis la guitarra renacentista hasta que este instrumento llega a venezuela de esta manera es una guitarra todos los instrumentos de forma de ocho etapas planas son una guitarra acuérdate que en el verso de kirpa era y dieron a kirpi mataron al guitarrero no se le decía cuatrista así sino guitarreros nosotros somos guitarreros otros no dicen cuatro pero no pero pero no como lo que sí no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.